¡Hola chicos! Vamos a aprender a escribir un poquito mejor, ¿de acuerdo? Mira, vamos a leer este texto. A Sirenita le chiflaba dar volteretas en las crestas de las olas, escuchar música en una caracola y pasear entre las algas con la carroza de papá, tirada por caballitos de mar. Es que el padre de Sirenita era el rey Neptuno. Bueno, te has fijado que en esas tres palabras la R suena distinta, ¿verdad? Volteretas, carroza y rey. En volteretas la R suena suave, volteretas. Y en carroza y rey la R suena fuerte, como que resuena, ¿verdad que sí? Atento, la R fuerte, para que suene fuerte a principio de palabra, solo una R. R fuerte, rey, una R a principio de palabra. Y para que suene fuerte entre vocales, dos R, carroza, dos R. R fuerte, principio de palabra, una R. R fuerte, entre vocales, dos R, carroza. Y R suave, una R, en cualquier sitio. Pero, ojo, hay una excepción. Hay un momento en el que no pasa. Después de N, L y S, la R suena fuerte. Enrique solo lleva una R, N, R. Alrededor, una R solo, L, R. Israel, una R solo, S, R. Después de N, L, S, solo ponemos una R. ¿Practicamos un poquito? Manos a la obra. Rueda. ¿Rueda qué tiene? ¿Una R o dos? Rueda tiene una sola R. A principio de palabra, solo ponemos una R. Carro, ¿qué tiene? ¿Una R o dos? Carro tiene dos R's. Entre vocales, ponemos dos R's. Caramelos, ¿qué tiene? ¿Una R o dos? Caramelos suena suave. Entonces ponemos solo una R. Grapadora, ¿una R o dos? Grapadora, ¿cómo suena suave? Solo una R. Racimo, ¿a principio de palabra? ¿Una R o dos? A principio de palabra, solo una R. Torre, ¿entre vocales? ¿Una R o dos? Entre vocales, ¿para qué suene fuerte? Dos R's. Muy bien. Repasamos. La R fuerte se escribe a principio de palabra, una. Después de N, L, S, una. Entre vocales, dos. Y la R suave se escribe el resto de veces, solo una. Por ejemplo, volteretas o coger. Espero que con esto escribas un poquito mejor. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! Y ya está.